Durante 47 años consecutivos en Tolima Ibagué se celebra en el mes de junio el Festival Folclórico en donde participan diversas agrupaciones de danza a nivel nacional. Allí también se realizan diferentes escenarios culturales y musicales para resaltar las costumbres y tradiciones de las regiones de Colombia. Bueno, el Festival del Folclor Colombiano que se hace en Ibagué es un festival que busca resaltar la tradicionalidad en cada ciudad. Entonces busca que cada departamento, ciudad vaya allá a representar lo nuestro. Nuestro repertorio tenemos la cumbia que es lo tradicional de nuestra ciudad. Tenemos el cuadro de tambora que es de nuestro río Magdalena sobre bailes cantados como la tambora, el chandé, el berroche. Tenemos un cuadro de indios y tenemos un cuadro de som de negros. Con esos cuadros fue que participamos allá en el Festival de Ibagué. La agrupación de danza Yuma la conforman más de 30 estudiantes del Instituto Universitario de la Paz que desde hace tres años participan en este Festival Folclórico en la ciudad de Ibagué mostrando sus apuestas artísticas. Todas las agrupaciones mostramos lo mejor de nuestro repertorio, lo que nos identifica como barranqueños, que es nuestra pollera colorada, además de los otros cuadros que llevamos de danza. Entonces es un homenaje de participación que nos dieron en el Festival Folclórico Colombiano en Ibagué. Estos jóvenes seguirán trabajando culturalmente en Barranca Bermeja y a nivel nacional para resaltar las tradiciones en el baile folclórico que caracterizan a la Bella Ica del Sol, por medio de estas presentaciones en los diferentes festivales de Colombia. Rescatar la cultura, mantenerla, seguir construyendo, además que a través de la cultura se generaliza y se crean muchos momentos y espacios para la paz y deconstrucción social.